Pero lo bueno y lo mejor es que tenemos Altagracia ahí y que estamos luchando y tratando de seguir demostrando que sí se puede y que sí, en un futuro, nosotros esperamos que este ejemplo que estamos dando con Altagracia sea para todas las demás empresas. Lo bueno que tiene Altagracia ahí es que con el poco tiempo ya que tenemos los pocos trabajadores que tenemos todavía ha dado fruto no solamente a los pocos trabajadores que tienen sino también a la comunidad. Con el poco tiempo que tienen se ve ya el poquito de avance que tiene la comunidad y cada día velamos porque esto sigue hacia adelante.